marapapioche ahora son amores bueno aquí estamos cumpliendo la instrucción de nuestro presidente nicolás maduro muy bien como lo decía usted comando amigo gobernador terán yo para el gobernador pido un fuerte aplauso de verdad constantemente estamos comunicados yo creo que prácticamente a diario gobernador seguimiento ahora esa es la clave siempre 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 con el moral de chávez amén siempre con el moral de nuestro comandante chávez y siguiendo el ejemplo y tenemos que decirlo comando gobernador de ese hombre guerrero batallador admirable que desde marapapioche le enviamos un fuerte aplauso a nuestro presidente nicolás maduro hombre de batalla hombre guerrero hombre batallador porque lo decía miércoles de agua en la guaira pero venimos haciendo un seguimiento extraordinario todos los miércoles bajo acá a la guaira me vengo y me reúno con el comando gobernador y hacemos una revisión de cada uno de los aspectos y los temas que estamos evaluando para avanzar en el tema de un gran compromiso de quién de nuestro presidente nicolás maduro moro un gran compromiso de 100 de nuestro comando gobernador terán la guaira hoy se siente privilegiada porque con este señor ministro nos inventamos lo que se llama los miércoles de agua en la guaira y hemos sido rigurosos en la planificación en el control y el seguimiento con mucha disciplina para llevarle control y seguimiento a 21 acciones de gobierno acordada con el señor ministro con el objetivo de incrementar la captación y mejorar la distribución de agua en todo el estado muchas bendiciones y vamos para adelante cuenten con todo el apoyo la guaira miércoles de agua en la guaira